¡Gracias! Inconscientemente se alejó de mí porque ya no le gustaba estar en mi casa, se deprimía mucho. Entonces yo me quedaba solo en la casa. ¿No te vas a imaginar a un niño de 13 años que está en su cuarto? Está muy solo. Empecé a experimentar una etapa de soledad. A los 12 años se volvió a casar. Empezó esta nueva familia que yo me tuve que levantar solo. Muchas veces hablé con Dios y le decía, por favor, quiero una familia unida. Y jamás me imaginé que Dios me iba a regalar una nueva familia. Gracias a Dios llega a mi vida, me abre su corazón, yo a él mismo. He vivido con esta familia, me han dado el apoyo incondicional. Él trajo mucha alegría, mucha energía, mucha dulzura. Y ahora tengo dos familias. Me siento muy contenta, muy orgullosa. Puede disfrutar su presente. Si hay algo que se asemeje a evolución en este proyecto de estudio. Si hay algo que no ha parado de crecer, eres tú. Internamente y externamente. ¡Denis de Guatemala! Y aprovecho para saludar al licenciado Francisco Castellanos Guzmán, corredor público que está aquí para dar fe y legalidad de este concurso. Gracias por estar aquí. ¡Denis! 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 ¡Guatemala presente aquí! Empiezo con Gabito. Es que es muy interesante lo que haces, porque la responsabilidad que tienes es cada vez hacerlo mejor y entregar una interpretación que vaya creciendo, que se vaya sobreentendiendo tu rango vocal, que nos muestres de qué estás hecho. Y no puedo estar más contento con nadie en este proyecto que contigo, Denis. Muy buen trabajo. Arturo López, Gabito. Voy contigo, Dana Paola. ¡Denis! La palabra es multifacético. Es muy bonito ver a alguien poder hacer cualquier canción y hacer la suya. Lo disfruté. Disfruté verte bailar, disfruté verte disfrutar la canción. Corriste un poquito al principio, pero me gustó mucho. Yo también estoy disfrutando mucho verte aquí. ¡Alexander! ¡Fantástico! Me encantó, me encantó. Yo estaba bailando, me prendiste. Sí, ¿no? La verdad es que el rango vocal, tú haces gala de tu rango vocal en esta canción, empieza grave y llegas a los agudos, vas creciendo en la canción y lo hiciste perfectamente bien todo el tiempo, la voz técnico. Yo creo que tú, si sigues así, de verdad puedes ganar esta academia. Y algo que me llama mucho la atención es que, por ejemplo, al principio nunca me imaginé, en las primeras dos academias, en los primeros dos conciertos nunca me imaginé que tú traías también esta especie de bestia feroz interior como la de Angie, que de repente salió cuando te cambiaron las canciones. Te empezaron a dar canciones más serias, con una mayor profundidad, donde podías sacar todo eso y verdaderamente a mí me cambió completamente la mentalidad y te felicito, de verdad, muy bien. A ver, Denis, no voy a repetir... Perdón, no voy a repetir lo que dijeron mis compañeros, estoy de acuerdo con ellos. Una cosa nada más. Cuando uno sobreinterpreta, y no hablo de la voz, hablo de tu físico, tus ademanes, puede quedar exagerado. Entonces, tienes que lograr equilibrar, porque si no parece teatro musical y no estamos en teatro musical. Entonces, bájale a eso para que la interpretación sea más contundente. Gracias. Gracias, Horacio. Muchas gracias. Gracias, Horacio.